El 60% de los docentes considera que los laboratorios funcionan mal. De igual forma, el 47% de los docentes nos dijo que su espacio de trabajo es un riesgo para la salud, fundamentalmente por la falta de mantenimiento. Encuestamos también a los estudiantes, los estudiantes también padecen una condición de alimentación precaria. La mayoría de los estudiantes de las universidades públicas no cuentan con comedor universitario. El 6 de cada 10 estudiantes nos dijo que no cuentan con transporte universitario y de los que cuentan el 60% nos dijo que funciona mal. En el tema de transporte, alimentación, salud, los estudiantes en estos momentos están haciendo un sacrificio muy grande igualmente los profesores para acudir a los universitarios. El dato sorpresa, lo que mantiene a las universidades vivas a pesar de estar en este empobrecimiento generalizado producto de una condición política que hundió a las universidades del país, es que 8 de cada 10 de los docentes nos dicen que siguen siendo docentes por vocación. Hay un dato que es relevante, que es el dato de las universidades pedagógicas, experimentar el Instituto Pedagógico de Barquecimiento, que el 95% de los docentes nos afirmó que sigue estando en las universidades por vocación. Es decir, por el compromiso moral, por sobreponer la idea de lo social y lo político.